Luz que brilla en la mesa, ilumina mis encajes Detén la sombra que pesa en estos hilos tan frágiles Con tus mentes yo descubro cada punto en el diseño Esta lámpara es mi rumbo, un faro en el pequeño sueño Lámpara, luz para mi amiga fiel, revelas lo que no puedo ver Guiando mis manos con tu poder, eres la luz que me hace creer Por desfazan y no canso, entre hilos van mis sueños Luz que da vida y avanza, en patrones tan pequeños La vista ya no es clara, pero tu brillo no falla En cada vuelta hay maraña, te debo toda mi araña Lámpara, luz para mi amiga fiel, revelas lo que no puedo ver Guiando mis manos con tu poder, eres la luz que me hace creer Horas pasan y no canso, entre hilos van mis sueños Luz que da vida y avanza, en patrones tan pequeños La vista ya no es clara, pero tu brillo no falla En cada vuelta hay maraña, te debo toda mi hazaña Lámpara, luz para mi amiga fiel, revelas lo que no puedo ver Guiando mis manos con tu poder, eres la luz que me hace creer